El departamento de Colonia sumará al menos ocho casos positivos en el próximo informe del SINAE, que se suman a los 16 que ya fueron confirmados oficialmente. De los ocho nuevos casos, siete están vinculados al brote de Nueva Palmira, que surgió en el Club Remeros, que conecta a docentes, alumnos y sus respectivas familias. El otro caso positivo es un trabajador extranjero que se encontraba trabajando en la parada de Montes del Plata y dio positivo al séptimo día. Esta persona fue trasladada a un centro especializado de la empresa en Montevideo. En total en el departamento de Colonia son 24 casos activos, uno en Carmelo, uno en Tarariras y 22 en Nueva Palmira. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública del departamento se encuentran trabajando en el hilo epidemiológico de los casos y no se ha podido determinar la magnitud real de la cantidad de personas cuarentenadas por la gran cantidad de contactos. La Dirección de Salud de Colonia ha pedido a las personas que viajaron en la empresa Berruti entre Nueva Palmira, Dolores, Mercedes y Carmelo los días 3, 5 y 6 de noviembre que permanezcan en cuarentena, ya que son posibles contactos de COVID-19. Al tiempo que se está llamando para cuarentenar e hisopar a estas personas, se pide que aquellos que aún no han sido contactados hasta la fecha se comuniquen a los teléfonos 1934, interno 6001 o 4523-1210. Desde Colonia, Darío Izaguirre, InfoTNU.